¿Qué vamos a extrañar? Yo también. Me van a ver todos los días porque yo sigo hasta fin de año. Así que estoy acá. Te noto feliz igual. Sí, estoy contento. Me voy muy feliz. Me voy con un equipo hermoso, con mis amigos. La verdad es que estoy súper contento y súper feliz. ¿Qué es lo que más te gustó estar en la academia? Conocer a mis compañeros, animarme a hacer cosas que no sé hacer y divertirme por sobre todas las cosas. Así que me quedo súper contento y súper feliz. Le dijiste unas palabras lindas a Jimena. Sí, se las merece. Es lo que pienso de ella, se lo diría todos los días. Y me parece que también ella se saca un peso de encima, yo yéndome de tapita. Así dejan de romper las pelotas con el tema del favoritismo y toda esa huevada que arrancaron desde un principio. Liz, felicitaciones. Este es un gran certamen. Gracias. Hasta acá. Nos ruegamos. Gracias.